Hola, ¿qué tal les son todos? Ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en el grupo C de Colmevo Libertadores, donde sí está jugando Bolívar, ¿no? Y que hoy consiguió una importante victoria 3-1 ante Palmeiras. Estos son los 11 que presentó Bolívar. Lampe en el arco, Jesús Sagredo, Bentaberri, José Sagredo, que bueno, salió expulsado, Herbías, que creo que fue uno de los mejores de Bolívar, Bejarano, Ronnie Fernández, Villamil, El Pato Rodríguez, Sausedo y Roberto Carlos Fernández, director técnico Benyat San José. Bueno, 3-1, había empezado perdiendo un gol, un golazo de López, el argentino para Palmeiras. La verdad es que fue un partido para los dos, ¿no? Palmeiras vino a jugar con un equipo alterno porque tiene una final que jugar el fin de semana, pero realmente corrieron bastante, atacaron bastante. Fue un partido de igual a igual, donde pues lo ganó Bolívar porque tuvo mejor puntería, ¿no? Y luego pues Lampe salvó varias. Y también ayudó un poco que antes de finalizar el primer tiempo se fue expulsado un jugador de Palmeiras y en el segundo tiempo eso aprovechó un poco Bolívar hasta que fue expulsado Sagredo, ¿no? Empezó ganando Palmeiras con un golazo de López en el minuto 13, lo empató Pablo Herbías en el minuto 20 y en el minuto 45 más uno Diego Bejarano colocaba el 2-1 y finalmente Oceda en el minuto 89 que entró bastante bien. Un jugador que, bueno, ha perdido un poco de continuidad en lo que es el torneo de la liga pero que, pues, volvió a sacar un gol sobre el final del partido, ¿no? 3-1, inapelable. Bolívar comienza con el pie derecho de esta Copa Libertadores de América y esperemos que continúe así. Fíjense, la cantidad de remates. 20 para Bolívar, 9 para Palmeiras. En cuanto a pases, 371 para Bolívar, 301 para Palmeiras. Posesión, 55% para Bolívar, 45% para Palmeiras. Un poquito superior Bolívar en todos los aspectos. Y en el otro partido del grupo, pues, Ceso Porteño derrotó 2-1 a Barcelona. En Asunción fue el partido. Aquino en el minuto 28 colocaba el 1-0. Ortiz en el minuto 70 lo empataba para Barcelona. Y Chorín en el 73 le daba la victoria a Ceso Porteño. Así es que, bueno, 10 remates para Ceso Porteño, 9 para Barcelona, 432 pases para Ceso, 301 para Barcelona, 59% de posición para Ceso Porteño, 41% para Barcelona. Un partido bastante equilibrado por lo que se puede ver. Bonde lo ganó Ceso por la... Bueno, no vi el partido, pero bueno, fue interesante. Vamos a ver cómo lo plantea Bolívar, ¿no? Que las posiciones en este grupo, Bolívar tiene 3 puntos, Ceso Porteño 3 puntos, Barcelona y Palmeiras, 0 puntos. Siguiente partido de Bolívar, miércoles 19 de abril, Barcelona vs. Bolívar. Jueves 20 de abril, Palmeiras vs. Cerro Porteño. Palmeiras obligado a ganar y pues Bolívar es uno de los partidos que tiene que sacar algún punto, ¿no? Si quiere clasificar con primero o segundo del grupo, recuerden que hasta el tercero tiene premio. Bueno, el tercero se va a jugar play-offs de Cornwall Subamericana. Pues bueno, así fue. Felicidades a Bolívar y a The Strongest, que los dos equipos paseños han empezado bastante bien la Libertadores.